que yo creo que se ha mirado, le voy a decir que me comente lo de Fútbol Gate Muy buenas Tomás, ¿qué tal? Bienvenido de nueva semana Buenas tardes, buenas semanas, sí señor, sí señor, buenas tardes Y además venimos de un fin de semana bastante entretenido porque ya no solo es que nuestro Real Madrid nos dio un recital el otro día un partido, la verdad es que fantástico y maravilloso, sino que además el FC Barcelona tenemos que hablar de él porque bueno, han ganado pero como suele decir, una victoria pírrica, ¿verdad? Porque la sensación que ha dejado es de que ahora mismo están como una olla a presión de movidas Efectivamente, una olla a presión, porque el año pasado lo hemos dicho siempre, con ayudas arbitrales ganaron la liga y para eso, para Laporta con su quiebra técnica total y la presión del caso Negreira que tiene enjuiciado el Barcelona y que ha pagado al vicepresidente de los árbitros 20 años Sabíamos con la crisis económica que tienen tan grande, que les han permitido temas fichar a Joao Cancelo, a Lewandowski, a Rafinha a Joao Félix, a Íñigo Martínez y a Marcos Alonso sin pagar pero esta crisis tenía que llegar porque han hecho plantillas de jugadores cedidos de retales y sabemos ya que el año pasado también que Xavi ganaba siempre con 1-0 Efectivamente Claro, es que ganaban con 1-0 y ahora van sufriendo, ya vimos en Montjuic el otro día, el primer tiempo, los primeros pitos Porque claro, están pitos contra el equipo Claro, pitos contra el equipo Y ganando, pidiendo la obra al final del partido por el 2-1, podía empatar el Alavés perfectamente con ocasiones que tuvo que no las remató era un correcalles y así van a ser todos los partidos porque no tiene equipo ni tiene plantilla ¿Por qué no se cansan Tomás de decir todo el rato que no, es que a nosotros no nos vale ganar, tenemos que jugar bien pero si es que apenas estáis ganando con un poco de soltura ni siquiera Claro, es que no ganan con ninguna soltura Efectivamente, tú lo estás diciendo Acuérdate, el Celta aquí va ganando 0-2 en el Camp Nou y quiere hacer un penalti a Bamba Eso hay que decirlo muchas veces Le hacen un penalti a Bamba con el tercer gol y no le pita el penalti no solo porque es penalti y ya sería un 0-3 sino porque tenía que expulsar a Gaby que ya tenía tarjeta y era la segunda Si hay penalti, hay tarjeta Se quedaba el Barcelona con 10 Y el hábito no lo echó Exacto, y ahora nos preguntamos los demás ¿Cómo pudo pasar eso? Claro, claro, porque ahí tenéis los arbitrajes No se atreven al Barcelona a expulsarle y a dejarle como tienes que dejarle en una situación crítica porque las va a tener críticas porque ni tiene equipo ni tiene plantillas y es un equipo de retales porque estás en quiebra técnica Bueno, y por cierto también precisamente hablando aparte de pitar los penaltis y no pitarlos la forma de tirarlos lo que hizo Lewandowski o sea, ha circulado por Twitter no sé si lo has visto un jugador, no recuerdo de qué equipo hizo la forma de lanzar la misma de Lewandowski el árbitro lo anuló y le sacó a Amarilla y a Lewandowski le validaron el gol Efectivamente la paradinha esa que hizo él no está permitida y se la permiten porque es el Barcelona eso hay que repetirlo vamos, lo hace el Granada y lo repite lo hace el Celta que le tienen masacrados los árbitros y repite es el Barcelona y se lo admite porque ha marcado gol encima que ya ha remantado ¿Ves ahí? ¿Ves ahí las ayudas arbitrales? ¿Ves cómo el Barcelona? Es que cada dos o tres decisiones de cada partido a favor te salvan te salvan un empate con una victoria Es que a ellos les están salvando ya les están salvando demasiadas en mi opinión Claro, el año pasado les salvaron muchísimas y ahora también les están salvando y ya ni siquiera salvándole puede ganar la liga pero que la puede ganar porque si con ayudas arbitrales la puede ganar pero es que la están salvando para que la crisis no sea grande ese es el tema para que la crisis no sea más grande para que no quede en evidencia de una vez ya que el Barcelona tiene un equipo de retales que por eso está sacando a Fermín a Chavales de la cantera porque no puede fichar y está fichando a veteranos de 30 y más años como Íñigo Martínez como Marcos Saloncho como Gundogan como Rafinha Rafinha no como Lewandowski pero Lewandowski todavía es un goleador aunque ya está en su cuesta abajo sigue siendo un goleador pero ha fichado jugadores de 30 y pico que te vienen ya o gratis o un traspaso barato que entre comillas el de Lewandowski por 60 millones era asumible eso lo tenían que haber permitido pero no son 100 millones como te valdría otro delantero hoy en día mínimo y le permite y así van saliendo pero es un equipo de retales y yo tengo una cosa que cancelo yo a Félix en junio se van a ver qué haces efectivamente y ya no son los esos bueno lo primero que el efecto Joao Félix parece que se ha diluido como un azucarillo y luego además no sé si has visto en Twitter me parece que ha sido Fútbol Gate ha sacado un hilo con el tema de UNICEF con el tema de la UEFA con el tema del Barcelona yo no he tenido tiempo de leerlo Tomás no sé si has podido tú si nos quieres contar algo al respecto que te parece tu opinión algo nuevo claro es que las ayudas habituales que tuvo el Barcelona también en Europa hace años eran porque había un señor de UNICEF tú patrocinas aquí en UNICEF había un señor turco de UNICEF en la sede de Nueva York y ese patrocinio hizo que tuviera mucha presión para obtener resultados a favor situaciones infavorables porque estabas patrocinado por un ente mundial como es UNICEF eso también le viene a Dios para ayudas habituales por ejemplo fíjate al PSG de Alkelaifi en el duelo cuando estaba Emery entrenador la goleada que le meten aquí que remontan el partido de Francia y ganan 6-1 fue una tracoma normada con dos goles anulados al PSG uno de ellos de Di María un penalti no pitado así se clasificaron la única remontada que ha tenido el Barcelona porque tú sabes como dicen ellos ellos no son de remontadas no son como en Madrid ellos no son de épica y aquello fue con ayudas habituales vergonzosas que fíjate al PSG fíjate al PSG de Emery madre mía ahora no se lo podrían hacer con Alkelaifi al lado de Cesaril ahora no se lo habrían permitido efectivamente sin embargo lo que han podido hacer y lo que han rascado en todo este tiempo pues al final lo hemos visto todo eso es cierto pero claro al final la sensación que se te queda es de que por unos motivos esta gente ha estado muy bien conectada toda la vida tanto a nivel natural como internacional ahí está ahí está con los turcos de UNICEF con el señor turco de UNICEF qué casualidad que ahora también la obra del estadio lo hacen empresas turcas yo ahí me huele muy mal me parece que va todo unido me parece que va todo unido los conexiones con aquel cargo importante del UNICEF que era turco que por eso se hizo la publicidad de UNICEF y por eso tuvo ayudas habitantes en Europa ahora también una empresa turca con mucho capital fáctico turco de gente importante hace la obra del estadio me mosquean todo muchas cosas ¿sabes? muchas cosas demasiadas coincidencias se ven por ahí demasiadas coincidencias fíjate Turquía que tú no te podías ni imaginar que pudieran venir las cosas bueno porque había un cargo turco que fue el que dio el contrato de UNICEF a Barcelona pero hablamos más lo que acabas de decir tú qué han hecho siempre en la federación la controlan metieron a Gaspar ya sabes apoyaron a Villar consiguieron que las ayudas habitantes fueran a favor del Barcelona como lo ha dicho Negreira lo ha dicho públicamente ante la justicia yo a mí me contratan para que el Barcelona no tenga habitantes en contra está clarísimo 20 años después en la liga también ahora se acerca a Tebas y le permiten fichar y no pagan los fichajes está muy bien conectado por todos lados el señor vamos a ver está imputado Laporta las irregularidades económicas son bestiales porque se las ha permitido la liga después tenemos el caso de Negreira y la federación la sigue manteniendo en la directiva es que es alucinante pero parece que poco cambio va a haber aquí por lo menos aquí en España aquí poco aquí desgraciadamente vamos a tener que vamos a ver vamos a ver tú me sacaste el otro día el tema de que entre todas las negociaciones del gobierno de Sánchez con Puigdemont y los partidos catalanes para que tengan los votos catalanes en el Congreso y salga presidente también me hablaste del tema es muy sospechoso ¿no? de que aquí es quitar a juez Aguirre que es el que está metiendo caña para que haya una sentencia importante en España y quieren que el señor Aguirre no sea el juez qué casualidad y claro y que no que le imputen a Barcelona por nada que el Barcelona no sea ayudado por un organismo público porque Negreira no es un empleado público si es un empleado público porque hay subvención del Consejo Superdeportes es decir del Estado Español tiene subvención es un ente privado con una parcela a mí me acuerdo que lo dije una vez que me mandó un tuit una persona cuando estábamos hablando aquí diciendo sí sí pero si es público porque todas las federaciones las 52 federaciones de todos los deportes son privadas pero con una parcela pública porque representan al país y por eso es subvención o sea claro que es el público entonces el señor Negreira sí ha cobrado de dinero público no ha cobrado de Gamesa o de ABC o de mi periódico el debate no aquí hay una parcela pública que es importante que el fútbol también tiene subvención que tiene menos que antes claro porque el fútbol se le dijo que tiene muchos recursos para generarlos también pero tienes una subvención pública claro que sí eres también una parcela pública y sobre todo también de representación del país claro que ahí está es que ellos tienen la exclusividad de representar al país en definitiva claro tú y yo no podemos hacer mañana una selección española y nosotros ahora nos arrogamos la representación de España teníamos claro en vez de la Federación Española de Fútbol no puede ser no te dejan efectivamente tú tienes que tener unos mínimos para que la selección pues pueda llevar el nombre o tú puedas ir de la mano representarlo de alguna manera pero tiene que ser algo serio evidentemente claro pues claro fíjate la Federación Española de Fútbol es un ente público que representa a España de toda la vida ahora en los últimos 25 años desde el año 89 cuando entró Gerardo González Otero jefe de prensa y después del secretario general de la Federación de mano derecha de Villar que después fue su opositor en el año 2004 cuando entró él consiguió y consiguió mucha publicidad ha visto los contactos publicitarios para que la Federación Española de Fútbol tuviera dinero de publicidad lógicamente para no depender tanto de la subvención del Consejo Superdeportes porque el fútbol podía generar efectivamente mucho más dinero que cualquier otra federación pero claro sigues primero teniendo la representación del país y segundo tienes subvención menor pero la tienes y representas al país claro que es un unión público el señor Aguirre está atacando el tema de Negreira porque es un empleado público si es un empleado público Negreira y todo lo que ha pasado esto no prescribe como ha visto lo que hemos dicho todos estos programas durante un año y pico que es que desde Cataluña desde la justicia de Cataluña con todos los medios lo sabían no se decía nada el caso de Negreira explota en el año 2019 y todos los cargos públicos dejan y no se abre el caso hasta febrero de 2022 porque ya no se puede esperar más para que prescriba porque ya han pasado los cuatro años y lo vamos a decir siempre el señor que estaba ahí de director general de deportes director general de deportes que es del Barcelona había sido un empleado del Barcelona un ejecutivo del Barcelona barcelonista que antes fue Alberto Soler Leal fue secretario de Estado para el Deporte con Zapatero después ahora es director general de deportes ¿te acuerdas? en el año 2021 y 22 Romano Bosánchez ¿para qué? para vigilar desde dentro del Consejo Superior de Deportes que no se abriera que no se investigara el caso Negreira es que es alucinente estuvo ahí para pararlo y él dimite en diciembre ahora hace 11 meses porque sabía ya como lo sabían que en febrero Hacienda iba a hacer ya público el caso Nerveira y para que no me pille a mí el toro yo dimito pero estoy parándolo y como dijo y lo vamos a repetir aquí a todos nuestros teleespectadores vota lo dijo Medina Cantarejo aquí ha habido en España un cargo deportivo público que se refería al ver Soler Leal y no lo cita que ha estado en la administración y no ha investigado el caso en realidad recuerda los hábitos dicen oiga aquí hay un cargo público que ha estado en el Consejo Superior de Deportes tapando todo esto es verdad eso está claro Tomás pero bueno como todavía nos queda un ratito por charla seguro que vamos a volver sobre el tema pero te tengo que preguntar por una noticia que ha salido hace un momentito la ha dado José Félix Díaz es una información que al parecer viene dentro del Real Madrid y que se refiere a Guler del que dicen bueno y el otro día despidieron al jefe de los servicios médicos dicen que no quieren poner ningún tipo de fecha de posible retorno para que se tranquilice no haya presiones y se recupere bien ¿cómo está la situación? por ahí me da que esto es peor de lo que parece hombre el otro día tuve una recaída un poquito que otra vez en el cuadro dice que se ha recuperado pues le dolía un poquito le duele un poquito un poquito y dice bueno pues entonces ya lo vamos a presionar porque te acuerdas iba a jugar o contra el Rayo contra el Braga y el Braga que iba a salir iba a salir no sale el partido estaba ganado con claridad y no sale y era porque dice me duele un poquito y dice no vamos a arriesgar entonces claro han investigado y dice oye aquí ha pasado aquí le están metiendo carga de trabajo a Guller como han hecho con Rodrigo durante estos años y con otros jugadores de que tenga cuatro kilos más de músculo ¿qué pasa? que han forzado demasiado se dijo tuvo el menisco el menisco venía con una lesión muy poquita de menisco y primero tuvo un tratamiento conservador vieron que no evolucionaba y se operó la atroscopia vale después ha habido disensiones en los últimos meses entre Mijic que es un gran médico pero aquí ha afiliado dice él decía una forma de preparación si le hago los fisioterapeutas decían que no estaban de acuerdo y otros médicos tampoco entonces había un debate en tres partes claro ya le dice oiga y Guller vuelve a recaer porque claro ha caído la cabeza mayor que la de Mijic claro porque había debate había sí, sí por lo mismo hay otro doctor que se llama doctor Leyes ¿puede ser? sí, Leyes y ese es el que dijo hay que operar y se operó ¿no? y se operó sí, sí y ha operado varios faunistas y es otro que está ahí que es de los importantes el ejecutivo para operar por decirlo de alguna manera y no estaban de acuerdo con el tratamiento que estaban haciendo en el caso de Guller que vamos a cambiar de doctor lleva Vigi bien bien recomendado por Kobazi por Mori porque es es de su país y era un gran médico y ha estado seis años y ha hecho cosas bien pero en esto no ha estado bien y sabes puedes fallar pero encima honestamente comillas lo digo porque el cabezón mantengo mi postura y leyes de ti a otra cosa y los yo creo que entre médicos y esta gente Tomás al final al final hay muchos egos también por ahí claro muchos egos y además si ya los fisioterapeutas y los readaptadores los readaptadores que la gente lo sepa los telespectadores que nos están escuchando los miles de telespectadores que tienes los readaptadores son los que después de de tener la lesión del jugador y de tratarla con los fisios y con los médicos los readaptadores son los que están en el campo trabajando con él y ven cómo se recupera y no estaban de acuerdo los readaptadores que son muy importantes son los que están todos los días con los jugadores enterando cuando ves que enteran aparte esos son los que están readaptarte para volver a ser competitivo para volver a estar en forma para jugar y no estaban de acuerdo con lo que hacía Mijin vale vale o sea que había había distensión por todos lados ¿no? claro había distensión leyes decir una cosa por una parte operar después del tratamiento los tratadores y los fisios que son los que están todo el día y saben mucho de esto no estamos de acuerdo con la forma que estamos llevando pues haya habido ya demasiadas opiniones encontradas y claro pues han optado por cortar con Mijin porque claro Guler que era un fichaje que teníamos que haber o sea es muy joven hay que darle mucho tiempo pero que tenía que haber jugado ya poquito a poquito poquito a poquito y ahora estaría ya metido pues no ha empezado claro entonces claro es un problema ¿no? para un jugador que has fichado que tiene futuro que tiene mucho futuro pues que estemos en noviembre y que no juegue y que no vaya a jugar hasta diciembre diciembre o yo ya veo hasta enero sí la copa en enero sí puede ser sí claro ya poquito a poco que cuando le pueden meter que no sé porque él está con la ansiedad acuérdate la ansiedad de que toda Turquía está detrás de ti cuando él anuncia te acuerdas la familia también deseando que jugara concentrado contra Valencia concentrado contra Braga va a jugar seis millones y medio de turcos contestando en sus mensajes en redes sociales y todo Turquía es ahora mismo es del Madrid porque está está Guler y claro es un país de 82 millones de habitantes y claro y que está en el trazo pues claro es un problema para el chaval y además la ansiedad que tiene 18 años claro eso te iba a decir porque también lo mencionó en el artículo de marca una parte psicológica una parte de tiene presión o depresión incluso han hablado de un tema ya más más emocional que físico sí pero efectivamente lo sabemos cuando un jugador no juega y encima es más joven pues claro no juego entonces te entras en depresión porque tú estás en la ansiedad fíjate has fichado por el Madrid con 18 años madre mía fíjate lo que es cuánta gente quiere fichar por el Madrid y no juegas fichas por el Madrid fichas hasta 2029 eres una figura ancienne que te van a hacer poquito a poquito y ves que no juegas que no juegas y claro la ansiedad de los 18 años cómo te la paran pues si entras en depresión es claro en el sentido de decir claro estarán con ayuda psicológica lógicamente porque estamos hablando de un jugador que está en el Real Madrid que está todo el día en Candelé que está todo el día en la prensa es que la gente tiene que entender verte todo el día en la prensa no es lo mismo que vivir en un mundo aparte todo el día hablando de ti y que si que si se ha lesionado que si lo operan de artroscopia que si no vuelva a jugar que madre mía ya sabes el Madrid además como estás en el Madrid que eres se publica de ti se habla de ti de todo de todo que si estaba lesionado ya empiezan los antimalidistas desde Barcelona que si venía lesionado que si les ha metido un gol pues también lo quería ya empieza en todo en el Madrid te ataca todo el mundo claro y tú tienes 18 años madre mía pero claro de todas formas yo comentaba el tema de Guller aquí con la gente y decía claro si necesitaba un poco de músculo por qué no o bien trabajaron un poco más lento o bien lo trataron de preparar antes de que viniera porque ya meterte en manos de Pintus sin tener el físico adecuado lo que puede ocurrir es lo que ha pasado no pero eso todos los jugadores le van metiendo poquito a poco no le iban a meter los 4 kilos ahora se le ve tú has visto la comprensión física que tiene ya se le ve que han sido de cuerpo claro que ha ido no te meten los 4 kilos de golpe este año mejor ganas tened en cuenta que además tienes que correr y tener velocidad este año te meten 2 kilos en dos años estás con los 4 kilos de músculo para tu altura y para tu peso es poco a poco no es que te meta Pintus tienes que meterte físico porque juegas en el Madrid a un ritmo de partidos y a un ritmo de velocidad que no es el que juegas en Turquía no no claro no tiene nada que ver no es que falle no no ha tenido el problema del menisco que solo que el mar le ha parado y sabe lo que le ha parado nuestros teleespectadores lo entiendan no no es un fallo Pintus Pintus lo ha hecho perfecto el asunto es que cuando te operan de una pierna tú cargas el trabajo en la otra y se lesiona en la otra siempre cuando tú te lesionas en una quieras que no dices cargas en más trabajo y ya inconscientemente y además incluso vas hasta con miedo eso es y tú juegas y corres pero al final metes más carga en la otra pues qué pasa metes más carga en la otra a este nivel claro a un nivel físico muy alto pues tiene ahora rotura en el cual claro pues la vas cargando en la otra y dices tranquilo ahora tiene que estar bien te acuerdas que te dije que a mí me dijeron literalmente en el Madrid hace tres semanas hay que ponerle como un toro cuando se ponga como un toro sale ya estaban poniendo un toro pero ha visto en cuanto ahora mismo tiene un dolorcito un dolorcito claro un dolorcito claro pero que no le deja avanzar lógicamente no le deja avanzar y dice si tienes un dolorcito no lo voy a forzar porque esto es que pasa ha visto había debate tiene un dolorcito porque los readaptadores y los fisios no estaban de acuerdo con la forma de proceder de Mizi es claro bueno pues vamos a ver en qué queda le desearemos a Guler una pronta recuperación y nada nosotros seguimos a más temas Tomás porque hubo asamblea el sábado y de lo que más destacó entre mil cosas vale porque Florentino dio un repaso bastante generoso a mucha gente el asunto es que desveló dejó caer que quiere elaborar un plan una estructura que proteja al club para que siga siendo de los socios tú sabes exactamente a qué se refería qué quería decir con esto de qué iba el tema pues asegurarlo por legislativamente y dentro de la normativa del club para que sigan pese a los socios es decir lo que está haciendo la puerta tú puedes vender el Real Madrid tanto con el Madrid como el Barcelona como el Areti Bilbao como el Sasuna sabes que son los únicos cuatro clubes que se mantienen como deportivos que no son sociedad anónima por su buena gestión económica a lo largo de los vamos de décadas en el Barcelona ya eso de la gestión ejemplar nada por eso no existe ya claro eso ya no existe por eso ya han tenido que vender el 20% de patrimonio y lo que hemos dicho este año este año que viene sabes que tienen que pagar 700 millones desde aquí hasta agosto y que la masa salarial la pasan en los sueldos de toda la entidad de los cuales el 71% el 71% de los 650 millones se los llevan la plantilla la primera plantilla y tienen que bajar de la primera plantilla que es lo que más cuesta de 650 millones hay que insistirlo a 270 tienen que bajar en 9 meses que nos quedan 10 meses tienen que bajar 380 millones los sueldos ¿cómo lo haces? van a tener que vender patrimonio o vender jugadores o vendes a De Jong que tienen ofertas o vendes a Rafinha o vendes a Lewandowski o a a Gundogan pero claro a Gundogan te van a dar mucho menos dinero por la edad que tiene tienes que vender o a De Jong o a Araujo o a Gabi o a Pedri que ahora está menos cotizado porque acaba de salir de muchas lesiones o a Rafinha o a Ferran he visto que tienen que jugar tienen que jugar Ferran y que jueguen todos para ver si lo pueden vender porque tienen que bajar la deuda entre 180 millones de la plantilla y es una que te dije que dijimos Tebas ya les dijo tenéis que vender a un A jugador un A jugador es si cobras 100 vamos a suponer que venden a Gabi vamos a ver que lo venden por 90 y ahí se añaden los 5 años que le quedan de contrato que en bruto serán 22 millones cada año de contrato vamos a ver 22 por 5 años son 100 más 90 son 190 pero todavía te faltan son 380 te faltan por eso digo vas a tener que vender a dos jugadores o sea que lo que no quiere Florentino es que en ningún caso el Real Madrid pueda derivar en algo así pero entiendo que esto lo hará todo a nivel legislativo o capital o cómo lo va a hacer o cuándo lo va a hacer lo que quiere afirmar es que no se venda patrimonio no hacer lo que hace el Barcelona para poder competir con los grandes clubes ingleses no es porque sean ingleses sino porque hay capital o el PSG que hay capital de Qatar de Kuwait que son dictaduras y que te meten dinero por países de petróleo y gas y que no te lo justifican en cuentas ha visto como Florentino también tiró el dardo diciendo a ver qué pasa con el fail financiero que se permiten muchas irregularidades también lo dijo claro porque aquí el PSG y el Citi y ahora el Nottingham Forest con dinero de árabe saudí y el Newcastle con dinero también árabe se está metiendo dinero de países árabes que no puede ser árabes da igual de donde sean como si son rusos como si son de donde sean como en Valencia indonesios o chinos da igual el asunto es que tú gastas un dinero que no produces ese es el tema que el dinero viene a fondo perdido desde fuera el PSG que hace a fondo perdido fuera el Qatar paga 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 y paga pero tú no produces el dinero el presupuesto del PSG son 660 millones 675 millones ¿de dónde salen cuántos fichajes? si se han gastado este verano se han gastado 300 millones ¿de dónde salen? porque lo pagas porque lo pagas con dinero que te paga un país no lo produces tú claro pero de todas formas ¿tú crees que Florentino está intentando proteger una posible no lo sé una posible entrada de gente de este tipo del Medio Oriente en el club o sea ¿tú crees que eso es posible a día de hoy? lo que está diciendo es que el Barcelona ya ha vendido sin decirlo el Barcelona ya ha vendido oficialmente ha vendido un 20% de patrimonio yo pienso que es más y si no vende dos jugadores como hemos dicho en los próximos nueve meses tiene que vender más patrimonio entonces si 380 millones es vender otro 10% o 12% de patrimonio ya el 32% suponte el 32% del patrimonio de Barcelona ya no es de Barcelona es de multinacionales entonces ya no eres incluso y si tú tienes el 30% de hecho ya dicen Tony Fraser si ya has vendido realmente el 20% del patrimonio ya lo mandas tú ya te mandan los que ponen el dinero es que ya claro le han puesto un crédito ahora para el estadio de 1450 millones 20 empresas la que más pone es Goldman Sachs si hay que vender más patrimonio al final Goldman Sachs es la que manda no manda el aporte es una falsedad tú tienes una directiva y si votas me votan a mí pero tú eres un muñeco lo que quiere hacer Florentino es no tener que vender patrimonio es decir que ha visto un acuerdo con Legends nos ha dejado 360 millones para explotar el estadio y durante 30 años Legends que va a explotar ha visto como lo que dijo Florentino todos los restaurantes que hay el Skywalk que va a haber restaurantes por todos los lados a restaurantes abiertos todos los días todo eso le va a producir dinero todos los días en Madrid hay un montón de restaurantes en las 5 esquinas y aparte el Skywalk que va a ser todo también restaurantes y de todo tipo modernos comida rápida como te dijo comida entre comillas cara restaurantes buenos para que haya toda clase de público todo eso Legends de cada dinero que se produzca lo que produzca todo eso se lleva el 33% durante 25 años pero que está bien negociado igualmente claro pero el Marín no vende el patrimonio sino que todos los locales comerciales que tiene dentro Legends se lleva porque está acostumbrado con Seas Street ¿te acuerdas? con la gran empresa Legends tiene el 51% lo tiene Seas Street que son empresas que están acostumbradas a vender todos estos restaurantes y colocarlos en los estadios de fútbol americano y de la NBA o sea son especialistas en esto ellos lo explotan saben explotarlo muy bien y como ponen el negocio y como ellos como son los americanos y tú conoces muy bien Estados Unidos lo conoces mejor que nadie tú sabes que ellos sacar dinero lo saben sacar a expuertas saca el dinero te van a sacar o sea te ponen las hamburguesas te ponen tal y que hacen los americanos vamos que hacen los americanos en los partidos de la NBA se bajan a comprar hamburguesas y cuando suben han marcado ya 20 puntos bueno sí sí me acuerdo yo estuve en un partido de la NBA y dije yo pero si la gente no le hace ni puto caso al partido eso es están comiendo charlando aquí nuestros telespectadores que son chavales muchos de ellos jóvenes y van al fútbol tú ves el partido en Estados Unidos en un partido de fútbol cuando estaba Pelé estaba en Estados Unidos acuérdate cuando le fichan la gente se bajaba a comprar hamburguesas volvía y le repetían por los marcadores electrónicos el gol que había metido Pelé porque lo había marcado hace 5 minutos pero la gente no deja de comprar abajo un americano no tiene que estar 45 minutos sin bajar a comer algo oye ¿quieres una cerveza? sí unas palomitas venga ¿quieres una hamburguesa? venga va exacto están todo el rato pasando por delante de ti vamos están a todo menos para ellos es como ir a una fiesta realmente es una fiesta claro y no entienden aquí eso la gente aquí chillando no ocurre allí ellos bajan porque no hay ningún problema se repiten las jugadas y tú en los dos goles que no has visto eso es lo que hay que decirte el Madrid está haciendo con leyes lo que hace es que en los locales comerciales que el Bernabéu va a ser bestial la gente que lo sepa hizo un speed florentino yo lo tengo grabado de todo lo que hay comida rápida va a haber esos restaurantes están en todos los días o sea va a haber dicho que va a haber ahí todos los días en el Bernabéu va a haber Dune, Marte, Mieko no es importante va a haber todos los días van a pasar 20.000 personas y la tienda no te quiero decir la tienda de Adidas comprando todo el mundo y después claro y el tour de Bernabéu que encima lo han hecho más grande o sea la gente se tira dos horas viendo el tour y ahora hay tres tours diferentes va a haber tres tours diferentes dentro del estadio es para que estés todo el día allí consumas allí quiere decir que ese dinero el 33% se lo lleva a Legends y el 67% se lleva a Madrid durante 30 años fíjate el dinero pues eso tú ya estás con ellos 35-30 años después ya la gente es tú solo claro porque que ha hecho leyes adelantar por delante 360 millones pero el Marino perdió patrimonio sino que tú lo vas a recuperar de los locales comerciales que producen que van a producir muchísimo nunca ha vendido patrimonio y el Marín lo que quiero asegurar es con la normativa interna que no haremos todo el Barcelona nunca caeremos nunca venderemos patrimonio esa es la diferencia las famosas palancas te lo he dicho aquí todos los periodistas del Barcelona reconocen que ya es público que ya han vendido mil más de mil millones en palancas palancas es que han vendido patrimonio que han vendido patrimonio no es que efectivamente ahí está ahí está la clave oye otro mensaje muy directo de Florentino fue para Tebas lo tuvo claro claro cuando dijo la liga oye estuvo demasiado suave porque claro no se va a tirar también piedras contra su propio tejado dijo que en las cuentas del Madrid presentó que este año en vez de cobrar por televisión de la liga 144 millones te acuerdas que te dije que cobraba 129 porque le quitan 15 le quitan 15 porque no el Marín no se presta a hacer las grabaciones esas del míster claro y solo por eso te quitan 15 acuerdas que fue muy criticado que eso también lo ha denunciado en la justicia o sea porque yo me niego aquí a escuchar al míster como lo dice a los jugadores venga chico venga chico venga 15 como no colaboró con esto 15 millones menos por eso lo ha decidido Miguel Ángel Gil y otros 7 hombres de la comisión delegada y ya está chico entonces el Marín cobra menos por eso y lo que dijo viene a decir lo que dijo está habiendo mucha menos audiencia televisiva de la liga ves que es lo que no dijo lo que no dijo Tebas o sea lo que Florentino no lo dijo pero sabe que es así mucha menos audiencia porque hay que cambiar el producto claro y lo que le dice Florentino que hay que cambiar el fútbol y también hizo la referencia de la Superliga esta Champions que viene el año que viene que tú juegas en la primera fase 10 partidos juegas 10 partidos pero no tienes ir de vuelta hoy juegas con el Bayern en casa mañana juegas con el Leipzig fuera a sorteo a bombo y platillo o sea claro que eso fue eso cuando se aprobó hace dos años es cuando dijo Florentino es cuando Florentino lanzó la Superliga y dice ¿qué es esto? una Champions que tienes 10 partidos 5 en casa 5 fuera pero no con los mismos ¿cómo valoras el potencial de los mismos? claro ¿es lo mismo la Unión Berlín que el Leipzig? no es que no es lo mismo ¿me entiendes lo que te quiero decir? sí, sí, sí él se sabe al dedillo lo que quiere hacer la UEFA pero se da cuenta de que eso no es negocio eso es una locura ahora va a haber más partidos y hacemos aquí que jueguen con 5 equipos en casa y con 5 fuera como medio sorteo por categorías de clase A clase B clase C pero no es lo mismo no juegas con los mismos por lo cual la justicia ahí no está muy clara y sobre todo Tomás yo creo que al final puedes terminar jugando con equipos que tampoco despiertan tanta expectación pero juegas o tienes que jugar más partidos y luego realmente no es por ejemplo un ida y vuelta con un Chelsea que sabes que va a generar expectación sino que a lo mejor te toca con un Unión Berlín y dices pues vale hemos jugado el partido pero no ha habido más audiencia por ejemplo lo que está haciendo que es por eso lo que te iba a decir es que el dinero cuando van los grandes como el Madrid como el PSG como el Barcelona como el City que lo repartimos entre más equipos porque no juegas solo con tu grupito sino que vas a jugar con 10 y a lo mejor juegas con 10 diferentes claro así claro has visto lo que hacen es darle más comida ante comillas a los pequeños pero la Champions importante no la refuerzas al final si todos pasan a octavos a cuartos vale eso sí pero claro dices ostras pero los que ganan son los pequeños pero al final y hay una cosa peligrosa al jugar con 10 diferentes vamos a ver si entras en octavos o no según quien te toque porque son 10 diferentes claro no es como ahora que juegas con el Braga con el Nápoles ya lo sabes y lo sabes no no vas a jugar un día con el Braga otro con el Nápoles y otro que se sabe con quién o sea alucinante es que es increíble cada decisión que toman va incluso a peor a peor claro ¿qué dijo el Keleifi y con Zeferin para contar esto? habrá que hacer una Superliga ahora se les ha ocurrido ahora se les ocurre claro porque esto no es así esto no va si el año que viene van a jugar sí que el Marí va es como los gols de trote el Marí va a ir a cinco campos diferentes que no van a ser los tres que te tocan bueno y qué ganan los pequeños que luego están haciendo al final tienen que el fútbol se reparta con los pequeños desgraciadamente si hay que tenerlos los pequeños los pequeños hay que meterlos en la Champions hay que meterlos en el Europa League pero quien tiene que tirar del carro son los grandes los grandes al final la gente no me quiere son los octavos dos de octavos dos de cuartos que haya grandes claro es que es normal tú fíjate simplemente el otro día el partido con el Braga que es el Braga que no es el Manchester United y ya me pareció un partido que dije coño ya se ha pasado la primera parte o sea un partido emocionante dile y vuelta toma y daca tal y cual pero luego te plantas en partidos de liga que dices joder madre mía qué aburrimiento claro es que además eso te iba a decir lo acabas de decir ahora mismo para todos nuestros telespectadores es que los partidos de Champions aunque sean así con equipos son más interesantes que los de liga joder bueno es que es verdad es que el Braga te da más juego fíjate que para el Unin el gran Unin que está enorme te para un penalti que se te pone el partido 0-1 el minuto 3 y había que remontarlo había que remontar y que luego el Braga también es un equipo que no le pierde la cara quiere ganar pero tú enfrentas por ejemplo por qué los partidos entre grandes son importantes porque pones a un Madrid pones a un Chelsea y los dos quieren ganar no van a especular entonces se monta un partido guapo realmente pero el que viene a meter el autobús dices madre mía que tostón fíjate el Liverpool partido es histórico fíjate como la gente tiene odio al Madrid el Madrid va perdiendo 2-0 el Liverpool y remarca 2-5 y el partido fue magnífico y a ti el Liverpool no te pareció un equipo de chichina porque es que le metió 2-5 porque el Madrid hizo un partido colosal pero es que el Liverpool va ganando 2-0 exactamente y sigue atacando y sigue atacando y con el 2-3 intentaba empatar Polín que tú sabías que iba a ganar porque el Madrid después al siguiente partido ¿te acuerdas? el 2-5 se mataron todos en el campo corrían como locos el Valverde y Benzema porque para ganar al Liverpool y ganarle por 2-5 y ellos siguen creando ocasiones hay que estar al 100% no te puedes relajar y aquí te vienen con todo mi respeto te vienen 12 equipos bueno casi todos pero sobre todo dos equipos a poner el autobús que hizo el otro día el Valencia el autobús que no me metan más y si pitan los penaltis que hay que ir a 8-1 si pitan los penaltis que hay que no los pitan que no los pitan porque va el Madrid ganando porque hay dos penaltis a Rodrigo vamos el penalti el penalti de Gallardo Rodrigo es de libro exactamente es que es de libro si ese penalti se produce en el minuto 85 con 0-0 lo pitan como va ganando 4-0 no lo pitan claro es que es un tema es que es una historia tremenda oye Tomás te quiero preguntar por un tema ya de corte internacional tiene que ver con Mbappé y es que el otro día sabes que hizo un hat-trick frente al Reims en la liga francesa y claro lo que menos esperaría cualquier persona normal es que su propio entrenador encima le tirara de las orejas y dijera que espera mucho más de Mbappé que no está contento que van a hablar con él que va a hablar con él de hecho o sea como insinuando que o juega mucho para él o no hace lo que el resto o no ayuda al resto y que no le gusta claro yo me quedé que dije madre mía la que se tiene que estar cociendo en ese vestuario porque Luis Enrique ya ves que no le gustan las individualidades para nada para nada Luis Enrique con todos mis respetos no fiches por el PSG porque mayor equipo hecho de individualidades que el PSG no hay es el equipo hecho a fuerza de cartera no hay cantera es a fuerza de cartera y Mbappé es su líder vamos a ver claro Mbappé juega para sí mismo no baja y no defiende pues claro que no baja y defiende pero claro es que te marca tres goles y muchas veces no te rinde como hizo contra el Bayern el año pasado y lo eliminan pero es que cuando te han salvado te han salvado los mueles en casi todos los partidos Luis Enrique creo que las figuras son así juega para él marca goles pero porque es muy bueno ¿qué pasa? ¿quieres venderlo y tener todos son corretones todos trabajadores del fútbol? ¿de qué va Luis Enrique? ¿a dónde ha sido? ¿a dónde ha sido? ¿qué pretendía? porque encima lo único que puede conseguir es calentar más Mbappé todavía claro parece que lo están diciendo vamos parece que es un mensaje hecho de que el EF se nos va a ir hay que decir que estamos a disgusto con él ¿estáis preparando ya el mensaje por si se va? yo alucino claro que es un individualista pero bueno por eso te marca tres goles claro es que Mbappé no es con todos mis respetos no es Asensio ni es Morata claro es que ¿qué jugador te puede? Asensio te marca un golazo tú sabes que de vez en cuando y te marca un golazo y te defida un partido pero ¿ha visto? ya está también discutido allí porque Asensio no es una gran figura de fútbol es un buen jugador que te aporta cosas pero no es un jugador que tira del carro por eso en el Madrid tampoco ¿ha visto? en el Madrid no le dieron más dinero le dieron 5 millones y medio netos tres años o cuatro pero es que tú vas a ser suplente porque está Rodrigo vas a jugar todos los partidos sí pero no eres titular fijo pero es que es titular fijo o sea lo que dice Luis Enrique es que no me defiende claro ni en Van Basten tampoco defendía pero es que eso se tiene se tiene que asumir ¿tú crees que esto es de alguna manera una forma de de empujar a Mbappé a que se vaya ya o a que deje o porque al final se va para decir mira yo para que encima meto tres goles y me critiquéis me largo de aquí claro ya no hay quien lo tiene claro porque ¿sabes qué pasa? le dice tú tienes que tapar tu banda Mbappé no baja Cristiano tampoco tapaba la banda o no te acuerdas Messi a quien tapaba claro y Messi tapaba a alguien si tiene que estar bajando Messi tapaba a alguien no claro porque luego en el contraataque tienen que estar frescos es que si se desgastan volviendo atrás y luego tienen que volver arriba pues es difícil claro en el Madrid cuando estaban Cristiano y Benzema Cristiano no bajaba Bale defendía un poquito que le decían y Benzema defendía un poquito los tres de arriba no defendían mucho entonces el resto del equipo defendía claro pero Cristiano no defendía prácticamente nada porque y cuando se va Cristiano y está Benzema el que no defendía te acuerdas Benzema no defendía Benzema sí bajaba mucho al centro del campo a recibir valor a crear fútbol cuando veía que había problemas pero lo están persiguiendo un central eso sí en los corners sí que es verdad que Benzema iba a tapar el central eso sí en los corners sí pero Cristiano nunca claro tenía que estar libre lógico claro pero después está arriba y te marca tres goles ¿qué quieres? claro Michel González Martín del Campo lo dijo que era juego del mar y dice si yo subo y bajo dice pues claro después estoy menos fresco para subir y central Michel entraba por la banda acuérdate en la quinta del buit y centraba de maravilla balones a Hugo Sánchez o a Butereño de maravilla claro se le dirigieron claro es que era inteligente Valdano decía es que es un guante los colocaba allí y era verdad y además tenía una zancada si tú le haces Michel también bajaba pero no bajaba tanto no defendían tanto porque todo lo quemabas para subir porque lo que hacía era entrar por la banda y con la zancada que tenía entraba y siempre encontraba el medio metro justo para centrar que no le tapara la bota al contrario por ahí centraba de cine centraba de cine eso es verdad hay jugadores que tienen que estar liberados de determinadas tareas pero vamos que Luis Enrique le pida claro a ver con todos los respetos es que tú si lo piensas bien Tomás Luis Enrique es un tío que más allá del Barcelona con Neymar Suárez y Messi en el Celta en la Roma en la selección tampoco es un entrenador que haya marcado diferencias con todos los respetos claro te da cuenta que el Barcelona se dijo él quiere porque no quiso a Ramos porque yo quiero mandar yo y quiero trabajadores quiero que todos hagan mi disciplina mi táctica el fútbol moderno si bueno pero si tienes a Mbapp o tienes a Cristiano o tienes a Haaland o tienes a Osgimen esos están de los once hay uno liberado para bajar para defender salvo los pones que tiene Osgimen se marcaba a Rudiger y Rudiger era Osgimen acuérdate el gran duelo y ahora dentro de poquito tenemos la llegada aquí del Nápoles que va a ser otro duelo bonito pero claro a Osgimen no le puedes decir que baje todo el partido entonces él es un gran rematador y es el menos cualitativo de los tres pero fíjate a Haaland le vas a decir a Haaland que los pones y baja a tapar al central pero a Haaland va a estar otro rato bajando no no tiene ningún sentido tiene ningún sentido pero es que pasa visto es que al final a Mbapp ni que quiere el fútbol total que todos sean iguales que no haya diferencia hasta bajadores quiere moratas pero es que eso es demasiado romántico veo yo claro claro es lo que hace Simeone Simeone ¿qué pasa? ¿tiene figuras? tiene Griezmann la única que tiene Griezmann y trabaja porque está más centrado al centro de campo pero dice que está un poquito más liberado dice lo demás quiere que corra claro no tiene figuras si tú tienes a Mbapp no le puedes decir o sea eres tonto si dices no porque seas tonto es que esté con los goles que me mete y con las escapadas que me hace las arrancadas los pases que me da o luego el GMT es de sobra rinde más que los demás pero ese comentario más público queda muy mal ha visto es como queda fatal porque lo que se denota es un afán de protagonismo por encima del jugador o sea tú quieres quedar por encima como el aceite porque si no todo el mundo cualquier persona dice pues mira si tengo algo que decirle no se lo digo a la prensa o sea yo digo mira mi chaval ha hecho un grandísimo partido y luego ya le cojo y hablo con él pero no le digo a la prensa voy a hablar con él es que hay una cosa yo creo que cuando no he dicho esto porque esto no es de hoy esto se lo ha dicho ya durante toda la temporada acuérdate que al principio el equipo funciona mal pierde en Copa de Europa pierde en la liga y el MVP no baja y si no mete goles claro no me rinde entonces ¿qué pasa? que él quiere que todo el mundo haga lo que él quiere y como más le da rabia que él está haciendo un fútbol quiere hacer un fútbol total de trabajo constante de táctica como hacía la sección española pero el MVP me rompe el guión porque él individualmente marca goles y lo que más le molesta es que entonces él primero me rompe mi sistema de que todo el mundo tiene que marcar al suyo y moverse y segundo que cuando marca los goles en MAP no se habla de mi táctica se habla de que si no es por MAP el PSG no gana y todos los elogios de la prensa se lo lleva MAP ¿no hablan de Luis Enrique? nada ¿no te ha dado cuenta que la prensa no habla de Luis Enrique? nada bueno no y si hablan es para darle palos porque no les gusta el equipo está criticando a Luis Enrique claro porque ha visto al final si ganamos así que hace todo el mundo los goles de MAP no hablan de que Luis Enrique haya hecho buena táctica que el equipo haya defendido bien no 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 claro y eso le molesta mucho al final se da cuenta que él no es protagonista y que el protagonista es el MAP claro y si pierden le caen palos a él claro entonces es que él no lo soporta claro pero es que eso mira para eso te vas al Bayern que aparte de que haya figuras y que el inglés el gran delantero inglés no baja como los demás y pero bajan pero pero los demás son todo una táctica alemana del Bayern que trabajan todos juntos a Luis Enrique le vendía bien un Bayern claro que todo es fuerza como dijo Beckenbacher nosotros basamos todo en el trabajo después hay calidad pero basamos en el trabajo pero el PSG esa fuerza de tal horario Colombo, Ania, Sensio seguimos si es que es lo que tú quieras pero bueno oye por cierto Tomás he percibido cambio completamente de guión voy a pasar al reglamento de otra vez he percibido que Vinicius el otro día con el Valencia confirma que le veo en una muy buena inercia si hay un momento en el que le hacen una falta le rodean le dicen cosas pero él baja la barbilla no reacciona mete dos goles y está presente en todo el partido ¿ha hablado alguien con él? claro claro llevan hablando el año pasado y este y Ancelotti ha visto había empezado la temporada tranquilo acuérdate se gana en Vigo primero en Bilbao se gana en Almería se gana en Vigo los tres partidos y después viene la lesión vale dice estaba ¿qué pasa? ya le empiezan a picar a otros partidos le empiezan a picar y entra el trapo entra el trapo contra el Rayo que se descentra y ahora el otro día dice eh tres partidos en casa mira contra el Braga no hay problema no hay problema claro porque en Copa de Europa no existe ese problema juegas contra el Valencia y te intentan de centrar claro dice en España siempre te van a intentar de centrar porque eres el mejor el que rompe las defensas el que destroza a todos los sistemas marca goles o das asistencia de gol y te van a de centrar estuvo tranquilo dice por fin dice estás en casa vamos a ver si lo hace fuera porque fuera es donde te dicen mucho más también en los seguidores valencianos le cantaron moro desde arriba pero en Cádiz te van a tirar plátanos o te van a decir que vete a comer plátanos eso te lo van a decir le estaba hablando ahora con un seguidor malista aquí antes de entrar en tu programa que es un seguidor nuestro que nos escucha dice es que no es que te llamen mono ni negro porque seas negro es porque juegas en el Madrid no es ninguna tontería si tú juegas en el Villarreal no pasa nada claro es jugar le pasa algo a Añaki Williams y a su hermano en Bilbao no ¿por qué? porque juegas en Bilbao el asunto es que juegas en el Madrid si fueras amarillo te llamarían chino claro es porque te picas porque eres del Madrid y el Madrid provoca eso y tú te picas eres el mejor que van a ver donde más te duela si tuvieran las orejas de soplillo te dirían que tuvieran las orejas de soplillo claro pues está claro eso está diciendo vamos a ver que no es porque seas negro pues es mentira más porque Vinicius te lo he dicho muchas veces en Brasil es donde más racismo hay se llama negro dentro del campo lo mismo él lo dice se lo ha dicho en entrevistas públicas cuando estaba allí cuando en Brasil dice porque si hay uno más negro que tú se llama negro al otro o sea no hay más racista porque país racista yo he tenido una pareja brasileña y dice no hay país más racista que Brasil que los negros claritos le llaman negro a los negros oscuros es como si Rodrigo que es más clarito le llamara negro a Vinicius para que lo entiendan y se dicen allí eso es habitual dice no hay más racista y aquí te llaman negro y te tiran mono porque eres pero que juegas en el Madrid ya está claro que a Vinny ahí le han pillado pero bueno que me pareció bien que parece que como que ha reaccionado ahora ya está centrado vuelve otra vez a ser aparentemente el Vinny que hemos querido siempre el que marca goles y porque también hay otra primero te doy un tanto primero porque ha visto ya está casi el otro día contra el Braga todavía estaba que hubo un jugador del Braga que corrió un poquito un poquito más que él ahora ya está en el 95% de velocidad viste como se fue y va ya contra el Valencia como se iba sí, sí, sí bueno se notó muchísimo se notó muchísimo cada tres días y hay otra cosa que Vinicio le dice el ejemplo ¿sabes quién es? Cristiano al principio le insultaban le decían acuérdate que le decían que era homosexual vamos a decirlo a Cristiano en el campo le decían los contrarios maricón hay que decirlo y a Guti ¿qué nos le habrán dicho a Guti? a Guti bueno a Guti y a Mitchell maricón acuérdate también y te pican no te pican ¿por qué le juegas en Madrid? vamos ¿qué hizo Cristiano? al principio él estaba también barrio muy bajo de Andorinha en Funchal en Madeira y también se picaba y le echaban porque le decían de todo porque era muy bueno metía goles llegó al Madrid y al principio se picó y justamente con un partido contra el Madrid y dice Cristiano te van a decir siempre esto y tú ya venías de Inglaterra que en Inglaterra no tenías ese problema en Inglaterra te dan palos pero no hay problemas de picarte con declaraciones sino que te dan palos viene aquí y dice te van a hacer esto siempre tú tienes que jugar como tú sabes ¿qué hacía Cristiano? le daban palos le decían marcaba tres goles y después miraba la cara y dice toma tú mira marca tres goles o da dos y marca uno y después dices y te ríes vamos a contar el caso porque fue muy gracioso del caso de Cristiano que le pasó y lo he contado en este programa me parece alguna vez pero hay que recordarlo un Madrid Atlético de Madrid en el Calderón que el Madrid ganaba de calle no sé si van a uno o tres ya ganaba de calle creo que era Copa Copa y entonces creo que era Copa y había micrófonos de televisión creo que era la cuatro por toda la banda y se escuchó decir a Coque a Cristiano Cristiano eres un maricón así te lo digo así porque eso está grabado se emitió por televisión y Cristiano dijo sí, sí soy un maricón pero soy un millonario y ganas mucho más dinero que tú y se rieron los dos le intentó picar para que le pegara y le sacaran la roja y le contó a Cristiano y se rieron los dos y por eso no se hizo sangre de eso porque era un pique para echarle dentro del campo claro era para provocar básicamente para provocar y el balón no estaba con ellos el balón estaba en otro sitio y estaba y se escuchó y se escuchó y está grabado y fue gracioso claro ¿qué pasa? el jugador te intenta picar y Cristiano le dijo y se rieron los dos ese es el tema que eso lo escuchan los jugadores siempre oye Tomás ¿y tú qué crees que puede pasar? porque justo ahora que no ha estado Bellingham en estos dos partidos que le ha ido muy bien a Vini y a Rodrigo marcando siete goles bueno el Real Madrid ha marcado en global siete goles ha marcado Rodrigo ha marcado Vinicius ha ido bastante bien sin Bellingham ¿tú crees que la vuelta de Bellingham les puede atar otra vez a posiciones donde no estén tan cómodos y se les vea menos? no pero si mira Bellingham casi juega delante del centro muchas veces o sea que va a hacer no les ata no es eso sino que jugaron Vinicius por la izquierda lo digo por la derecha y ya no les ata nada pasa que ya Vinicius está mejor y lo digo se está liberando mentalmente de esa carga que tiene a la cabeza de que es el nueve pues el otro día me jugó de nueve pero jugó de nueve como quiso moviéndose por todos los lados oye por cierto ¿y cuándo vuelve Bellingham? ¿hay fecha? ¿al final va a jugar con Inglaterra? ¿sí o no? yo creo que no hombre el Madrid ha dicho que no juegue con Inglaterra dice si no ha jugado con nosotros y está vendado lo lógico es que no juegue con Inglaterra ya pero que vuelva después del parón entiendo ¿no? claro claro y contra el Cádiz yo creo que sí yo creo que sí está para jugar lo mismo le lleva y dice voy a sacar no juega de salida y si la cosa va mal o hay que ganar le saco vamos a verlo yo creo que 15 días tiene hombre siempre es una alusación el tratamiento que tiene es muy bueno lo mismo no le fuerza y le saca en el segundo tiempo contra el Cádiz si no hace falta no le saca cuidado porque después hay copa de Europa a lo mejor si puede no le saca a lo mejor no le fuerza como pasó esta vez que en el orgánico centrado vamos a verlo es que faltan 15 días según el tratamiento según Estel si él dice ¿te duro en esta un poquito? hombre es el hombre si el tratamiento le estaba haciendo muy bien y lo puede superar que le saca contra el Cádiz equipo tiene que está contra el Cádiz y le saca o sea le saca de salida porque él dice que está bien si le tiene duda le dice te saco en el segundo tiempo si la cosa va mal y si no va mal y si vamos ganando no te saco va a depender un poco de cómo se ve a él a nivel de sensaciones sí aparte dice no vamos a forzar una ansión o sea es de hombro es de sensación dice por intentar salir y forzarte a lo mejor te lesionas más y es peor claro entonces dices bueno vamos a intentar a lo mejor que no juegues tú si él se pone muy pesado en el sentido dice quiero jugar que estoy bien que estoy bien pues jugará y a lo mejor le quita si la cosa va bien le quita en cuanto pueda en el mito 65-60 si puede si puede si puede claro que el partido del Cádiz también el Cádiz va a poner a jugar el contragolpe y sabes que todos los partidos del Madrid son complicados el otro ya contra Valencia yo estaba hablando con la persona del Real Madrid después de la asamblea todo el día diciendo vamos a ver si ganamos porque fíjate contra Valencia se gana para que veas el fondo del Madrid compara el Madrid con el Barcelona fíjate la plantilla en el Madrid faltó Militao y Courtois que estaban ya de toda la temporada pero faltaba Choumeny faltaba Bellingham es que se dice rápido esto faltaba Rundie faltaba todo lo más granado efectivamente faltaba toda la columna fíjate lo que estamos diciendo Choumeny Bellingham y Rundie es la columna vertebral faltaba y jugaron los demás es alucinante y se ganó bien pero había un poco que dice si el Valencia pone un autobús y se nos pone el partido como contra el radio de que no entra que no entra que no entra claro se complicaba el partido oye que faltaba mucha gente parece que no pero faltaba mucho pasa que el Madrid tiene tan buena plantilla que fíjate el centro del campo era Kroos Kamavinga Valverde parece que no se nota pero es que tenemos ahora si tenemos fondo armario del bueno claro y Brahim jugó de media punta en el puesto de Bellingham que para mí ha visto Brahim tiene que jugar pero no es el puesto de él él tiene que jugar más arriba estaba demasiado retrasado si te diste cuenta le puso ahí porque le quería probar ahí y estuvo bien pero claro Brahim lo que tiene es el regate en el área de rematar que metió gol contra Braga y que tiene remate y que tiene regate Brahim es de área es de área es más de área como estaban Rodrigo estaban a Vinicio pues le jugamos para atrás pero yo creo que Brahim es más de arriba más arriba si puede ser puede ser no lo hizo mal de todas formas no lo hizo bien no sé vamos a ver que no le ves tanto brillo porque dime dime digo que no le ves tanto brillo porque lo que tiene Brahim es el regate y la ratonería que tiene que es vertical y que regatea como nadie y que remata que está ahí que está ahí efectivamente que eso es lo que tiene que ser bueno pues nada a ver cómo se apaña Ancelotti con este nuevo dibujo ya con Vinicius parece que a tope recuperado Rodrigo también bastante bien Bellingham volviendo ojalá que todo vaya bien ahora tenemos parón de selecciones pues nada a esperar y listo vamos a ver que estas cosas que está muy mal hecho el calendario había que cambiarlo entero eso es despreciable de verdad porque ahora te pueden venir lesionados te pueden ¿cuántas ligas se han jolobado por lesiones? pobre del Madrid venían lesionados todos venían solo a Mori venían solo a Kedira acuérdate de la época venían lesionados todos no y ya no solo eso sino por la propia emoción del fútbol tío que hay que generar audiencia que lo que tira son los clubes claro se lo dijo Cerezo me acuerdo de una vez y está Wenger que estaba trabajando para la FIFA y para la UEFA está en ese y es verdad concentrar todas las selecciones en dos meses el mes primero partidos partidos y después el Mundial Eurocopa y es verdad y la duda que tiene Wenger decía a lo mejor jugar 15 días en marzo dos partidos para que haya un aperitivo y el resto jugar partidos en junio y las Eurocopas o sea clasificarte en el mismo mes de junio y en junio juegas Eurocopa Mundial y así tienes todo concentrado pero no hagas estos parones porque además no solo que sean parones que porque el atractivo es lo que te dice sino es que los cambios de entrenamiento rompen mucho los rompen te dan cuenta van a la selección y entrenan lo justito claro porque tienen muy pocos días juegan el jueves juegan el lunes pero el entrenamiento cambia y lo peor son los cambios de entrenamiento acuérdate que te siempre lo digo cuando Jesús Gil el ático marifuimual fue cuando obtuvo seis entrenadores en una temporada cada vez cada dos meses había un entrenador cambia el entrenamiento y todo el mundo se rompía y echaban la culpa a los médicos me acuerdo Cascallana que era el preparador físico decía preparador físico Cascallana histórico de Atlético Marifuimual decía si el problema es que hemos tenido seis entrenadores y cada uno cambia y cada uno con su manual y con sus historias claro cada dos meses cambiaba el entrenamiento a los jugadores le rompías además la idea no ahora eso que hemos hecho no es todo lo contrario tú crees que empezabas en la primera temporada en julio en septiembre había otro entrenador en diciembre había otro en marzo había otro no puede ser es que no podía ser bueno Tomás pues nada vamos a esperar ya que vuelva el parón otra vez volveremos a la competición pero bueno yo en cualquier caso como el miércoles que seguro que el Barcelona nos da alguna noticia la tendré por aquí ¿vale? yo sí desde el Barcelona desde luego noticias nos va a dar para mucho tiempo por eso por eso que ya iré saliendo bueno Tomás un abrazo muy grande a todos y que sigáis muy bien y que bueno que por lo menos que estéis como el Real Madrid exactamente así de lúcidos hasta luego Tomás chao chao un abrazo muy grande chao chao bueno pues ya lo habéis visto y por supuesto recordad seguidnos como de costumbre aquí en Tribuna Merengue ¿vale? que estamos actualizando todas las noticias del equipo importantísimo y luego ya sabéis que en la descripción de los vídeos tenéis el enlace ni más ni menos que a Fanatics Real Madrid donde podéis comprar como de costumbre las camisetas equipaciones pantalones lo que os apetezca ¿vale? aquí lo tenéis entrega de 1 a 4 días que muchos me preguntáis aquí sí que hemos mejorado que no hay que esperar ya un mes ¿vale? el enlace en la descripción chao chavales que tengáis